El Espíritu Santo El Espíritu Santo No comprendo por qué se fue sin decirme nada El Espíritu Santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo la bendigo junto del alma porque la adoro Ay, 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 ¿qué voy a hacer si el corazón me lo arranco? Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandono Por mis canciones al de saber que a Dios le pido tu perdón Que Ese Espíritu Santo estés aunque yo muera de dolor Hasta ahora tú te encuentres chiquitita Te ha de llegar mi lamento, mija No comprendo por qué se fue sin decirme nada El Espíritu Santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Yo no la odio ni la maldigo porque la adoro Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arranco Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandono Por mis canciones al de saber que a Dios le pido tu perdón Que seas feliz, no te estés, aunque yo muera de dolor Gracias por ver el video